Mi nombre es Luis Quiles y vamos a conversar de los aciertos y errores que tiene un ganadero en su propiedad y los primeros pasos que tenemos que dar para tener o lograr un pastoreo racional o un pastoreo intensivo. Soy Egon Bachtel, médico veterinario, hablar de un tema que es el suelo. El suelo es la base para lograr una buena pastura, una pastura productiva y lograr esa rentabilidad que tanto estamos buscando en los campos ganaderos de Bolivia. Vamos a estar hablando del por qué hacer un buen encilaje. Vamos a tratar de transmitirle la experiencia adquirida en todo este tiempo para que el sector ganadero tenga la oportunidad de comenzar a hacer bien las cosas. No se olviden, la reserva forrajera es el éxito de la ganadería. Amigos ganaderos, mi nombre es Gonzalo Quesada. Quiero invitarlos en esta oportunidad al tercer simposio de pastoreo racional Boazán. El tema que voy a exponer es sobre el biotipo ideal para la producción de carne en nuestra tierra y en nuestras condiciones. Querido amigo ganadero, para quien no me conoce, yo soy Jorge Escalante, sotecnista de profesión, especialista en nutrición de rumiantes. Este 14 de agosto tenemos un gran evento, el tercer simposio de pastoreo racional, donde hablaremos sobre la planificación del stock forrajero. Los esperamos a partir de las 9 de la mañana en La Casona. Gracias por ver el video.